En todo México entero hay hombres muy decididos Con el fin de trabajar vienen Estados Unidos Abandonan a su esposa, también sus padres queridos Los que pasan por Nogales caminan por el desierto Los que han logrado cruzarlo pasan muchos sufrimientos Y los que se van quedando después los encuentran muertos El desierto de Arizona Cementerio de ilegales Dejan a esposa llorando y sin consuelo a sus padres Y los malditos bolleros siempre han sido los culpables Los que pasan por Reynosa cruzan por el río Bravo Y si no saben nadar, ahí terminan ahogados Y en un pueblito del sur, sus padres están llorando Y si pasan por Tijuana, se cuidan de los bolleros Les dicen que pasarán y les quitan su dinero Luego les echan la mira, antes de entrar a San Diego El desierto de Arizona Cementerio de ilegales Dejan a esposa llorando y sin consuelo a sus padres Y los malditos bolleros siempre han sido los culpables